Fuerza Cristina que es de destino el que Dios te mandó de ser presidenta de todo un pueblo que hoy más que nunca quiere seguir con vos Yo estoy con vos, siempre con vos y juntos haremos un país cada día mejor Yo estoy con vos, siempre con vos y quiero seguirte otra vez por ser como sos Todos unidos hoy triunfaremos bajo tu conducción Todos unidos con la esperanza de seguirte a donde vayas vos Yo estoy con vos, siempre con vos y juntos haremos un país cada día mejor Yo estoy con vos, siempre con vos Y quiero seguirte otra vez por ser como sos Yo estoy con vos, siempre con vos Y juntos haremos un país cada día mejor